Con el permiso de las autoridades, de los mayores del territorio, quiero saludar a todas las personas que están aquí presentes. Para mí es muy importante contar con la presencia del director y de con quienes hemos también caminado y pensado estrategias para defender el territorio. Creo que lo que ha venido pasando, señor director, estos días de trabajo donde hemos venido recorriendo el Pacífico, llegamos a la ciudad de Pasto y estamos aquí también recorriendo estos pueblos del sur. Ha sido bastante significativo. En varios espacios nos comentan que no había llegado antes la restitución, pero que tampoco habían llegado antes quienes toman la decisión desde el nivel central, quienes orientan los procesos. También se han recalcado situaciones que seguramente son parte de los acumulados y que tenemos que leer de manera favorable para el proceso. Y es en realidad para mí muy emotivo no tener que hacer la extensión del saludo del director, sino que sentir que el director ha estado aquí en el territorio. Él viene haciendo un llamado significativo alrededor de conocer los territorios, estar cercano a los procesos. Y creo que desde las direcciones territoriales que asumimos una tarea de construir esos puentes de diálogo, de confianza, pero además de llevar un mensaje alrededor de consolidar acuerdos en el marco del derecho fundamental, en el marco de la obligación que recae para nosotros como entidad, pues creo que es bastante significativo poder tener también una conversación cercana con el nivel central y con las autoridades. Así que creo que estas jornadas de trabajo han sido significativas para que podamos desde otras orillas leer, qué piensan los territorios, qué se ha expuesto, qué se quiere también poner en el camino de la restitución. Y siento que este escenario donde están los pueblos, amigos, pastos, quillacingas y cofanes, puede ser parte también de tener como orientaciones frente a esa ruta. Para mí es significativo exponer que desde la dirección territorial queremos adelantar la tarea con todos los pueblos del departamento. Aquí hay una diversidad que no tiene fronteras. Los pueblos han sido amigos y hoy celebré mucho este saludo de confianza entre esa colindancia que existe, entre el Gran Texcual y la Laguna de la Cocha. Ahí uno comprende cómo los pueblos se juntan, por ejemplo, alrededor del agua. Este pueblo panamazónico que es la puerta de entrada a la Amazonía, tenemos la Laguna de la Cocha con todo su llamado, pero también el llamado aquí del páramo y de toda la defensa territorial que se ha hecho en el Gran Texcual. Lo expone el Taita Tapie también de manera muy significativa. Aquí ha habido un pueblo de reivindicación y de lucha histórica que permite tener, por ejemplo, resguardos de origen colonial, que tienen una defensa con unos lenguajes distintos, con unas formas y reivindicaciones jurídicas que institucionalmente tenemos que comprender, pero que además también tenemos que desarrollar. Agradecerle a las autoridades de este territorio, Taita Felipe y a las autoridades que acompañan el proceso, Taita Vicente y la corporación. Ustedes siempre nos llenan de energía, pero además de buenas ideas para poder pensarnos el desarrollo de la tarea y de igual manera la institucionalidad que creo que aquí en el municipio ha venido también comprendiendo la importancia de estar articulados con los procesos étnicos y con los procesos indígenas que se vienen desarrollando. Desde la dirección territorial nosotros hemos venido pensando cómo aterrizar ese universo de posibilidades que tenemos alrededor de la política pública de restitución de tierras y derechos territoriales, la comprensión del departamento de Nariño como una posibilidad histórica para generar elementos que permitan ese estrecho vínculo de las personas, las comunidades y los pueblos con la tierra y los territorios. En realidad nos llama a retos significativos, no es fácil comprender la dinámica del conflicto en el territorio, muy seguramente un día podemos ingresar a un territorio y al día siguiente se han suscitado formas de violencia que muchas veces no podemos comprender, pero la gente ha estado en permanente resistencia contando sus historias pero también buscando alternativas. En ese universo de comprender la política, de comprender la diversidad, de comprender las herramientas que tenemos para la transformación, nosotros hemos venido escuchando de los pueblos algunos llamados reiterativos y yo quiero ponerme en la tarea de hacerles eco para que a partir de esos llamados reiterativos podamos identificar y ubicar unos puntos de articulación. ¿Cuál es uno de los primeros llamados? Y que incluso nosotros creo que a veces hacemos la claridad de cuáles son como las instituciones que existen en materia agraria, no en esta nueva línea de gobierno para delimitarla, sino para que busquemos la articulación de todos y tiene que ver, por ejemplo, con los temas de formalización y seguridad jurídica. ¿Qué hemos dicho desde la restitución de derechos territoriales? Nosotros no somos la autoridad en materia de tierras y materia agraria frente a la formalización, pero sin duda cuando empezamos un proceso de restitución, ubicamos en la mesa cuáles son esos elementos alrededor de la formalización y la seguridad jurídica. Los apalancamos, los ponemos en contexto ante la instancia judicial y en efecto hacemos un registro para poder identificar cuál es esa situación alrededor de la tierra y los territorios. ¿Qué ha venido diciendo incluso la Corte? Un elemento que resultó funcional a la exacerbación del conflicto sin duda es la falta de formalización de la tierra y los territorios. Entonces, en ese sentido, si parte de la política puede apalancar, impulsar y ser un músculo que evidencia, pero que también puede ser el articulador de estas acciones, pues es en realidad parte de la tarea. Y al ponerlo en la mesa como punto y horizonte estratégico de la restitución, pues también entendemos que a partir de ese lenguaje podemos conversar con las organizaciones, los escenarios de movilización, pero también con la misma institucionalidad. El segundo punto que nosotros hemos visto, que es un punto articulador de este lenguaje de la restitución, tiene que ver con la protección. Ya lo mencionó el mayor Yule, alrededor del desarrollo de la vigencia en los diez primeros años, se expuso al cumplimiento de procedimientos y de metas, sin embargo, no se pudo desarrollar de fondo la garantía del derecho fundamental. Y es cierto que a hoy todavía persisten algunas situaciones que tenemos que superar. ¿Qué hemos dicho? Si no podemos de manera inmediata superar esos elementos y entendemos que la restitución es progresiva, sí tenemos que garantizar que todos los mecanismos de protección que podemos activar desde el impulso de la política de restitución de tierras puedan verse reflejados en acciones de protección para los territorios. Para el caso de la política de restitución, tenemos además el RUTA y tenemos la Ruta Étnica de Protección. Entonces, en esa medida entendemos que si hay limitaciones y demoras con el proceso de restitución, sí tendríamos que activar todos los mecanismos de protección. ¿Y por qué activarlos? El Taita también lo ha mencionado. Hay una serie de procesos extractivistas y acciones que se están generando en el territorio que en efecto muchas veces no concilian con las lógicas de defensa de territorios aquí en el territorio del pueblo Pasto, Quillacinga y Cofán. Creo que para Cumbal, la concesión que usted mencionó aborda alrededor del 60% del territorio y en esa medida sí tendríamos que pensar cuáles son los mecanismos de protección que se necesita para cada una de las particularidades de los territorios. Tenemos, por ejemplo, frente al pueblo Pasto, en Guachavés, no está en solicitud de concesión el 60%, está en solicitud de concesión el 100% del territorio. Y en estos días nos parecía muy triste escuchar el balance de la Procuradora Agraria y Ambiental donde nos informaba que en vertimientos de mercurio, el municipio de Guachavés, es el gran territorio ancestral de Guachavés, es el municipio con mayores vertimientos en Colombia y ahí además en conversaciones con el pueblo Agua y con las comunidades negras esos vertimientos llegan a los principales afluentes del río Telenví, un río y un escenario simbólico y sagrado para los pueblos. Lo teníamos en consideración de la misma manera para la zona de la montaña, todas las situaciones alrededor de los procesos de minas en los territorios, cómo han venido caminando esos procesos de identificación comunitaria para que el tránsito en el territorio no genere la victimización que se ha generado. En esa medida, el escenario de protección es importante y sabemos que nosotros tenemos el conducto para la activación y la articulación con otras instituciones que tienen también la responsabilidad misional frente a estos temas. El tercer punto, y creo que aquí en el territorio ha sido un gran llamado, tiene que ver con la violencia sociopolítica, las amenazas, asesinatos y acciones en contra de los derechos fundamentales y derechos humanos de líderes y lideresas que hacen parte de la defensa histórica del territorio y que para la restitución son grandes aliados para poder pensar las acciones de trabajo y las acciones que se necesitan para que llegue la restitución. Creo que ha sido lamentable lo que pasó aquí de manera cercana en el gran territorio de Mayama. Recientemente para el pueblo de Los Pastos se generó una pérdida muy importante y yo creo que estos territorios demandan esa necesidad de pensarnos cómo activamos acciones alrededor de la violencia sociopolítica que afecta a líderes y lideresas. Tenemos un cuarto punto alrededor de la identificación de los conflictos socioterritoriales o conflictos interétnicos, intraétnicos. Esa identificación creo que será importante para poder activar cuáles han sido los mecanismos históricos con los que los pueblos han articulado y que han identificado cómo solucionar las diferencias. A veces la intermediación de la institucionalidad no hace la mejor tarea, por eso quién más que quienes viven en el territorio e identifican estos conflictos para orientarnos cómo podríamos nosotros traer esas formas históricas de resolver los conflictos, traer esas facultades judiciales, jurisdiccionales que tienen los pueblos. Ahí hay un potencial importante porque en el desarrollo de nuestras acciones y la caracterización nosotros tenemos unos momentos en nuestra ruta de trabajo donde se hace esa identificación y esa identificación queremos que se haga en conjunto con quienes participan del proceso de restitución. Y tenemos un quinto componente que nosotros hemos pensado para respondernos un poco la pregunta de para qué restituir la tierra y los territorios. Y ahí los pueblos indígenas nos vienen dando líneas muy estratégicas frente a ese estrecho vínculo con la tierra y los territorios y el enfoque biocultural como un enfoque que permite entender la importancia de restituir la tierra y los territorios, pero entendiendo el valor que tiene cada ser, cada presencia en el territorio. Entonces, hemos querido poner estos puntos de trabajo para que desde lenguajes tal vez más sencillos, pero también de, como les digo, el llamado recurrente de los pueblos, podamos pensar las etapas que nosotros transitamos. Para el caso de los pueblos y de la restitución de derechos territoriales, pues nosotros también tenemos que agotar la etapa administrativa, la etapa judicial y ponernos en un reto de trabajo en el posfallo. Y para eso tenemos unos procedimientos que seguramente vamos estando familiarizados como con sus nombres y su enunciación. Está la socialización, el estudio preliminar, la caracterización, la presentación de la demanda y el seguimiento del proceso. Sin embargo, ¿qué hemos venido diciendo? No es... Nosotros no tenemos que pensarnos el proceso de manera lineal, sino que tenemos que entender que lo que se activa en la etapa administrativa seguramente tiene que fortalecer lo que se va a poner en consideración en la etapa judicial y que todo ese movimiento se pueda poner en función del desarrollo del proceso posfallo. ¿Eso qué nos va a permitir? Nos va a permitir entender que la sentencia de restitución sea un instrumento de reivindicación, de lucha, que entendamos sí que son órdenes de obligatorio cumplimiento, pero que las mismas puedan ponerse en diálogo con los escenarios de movilización y los escenarios de representación que tienen los pueblos. Entonces, en esa medida, me parece muy importante que para este territorio hay una gran presencia en los escenarios nacionales. Están las vocerías que se desarrollan en la Mesa Permanente de Concertación, en la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión Ambiental. Y justamente ayer veíamos también la importancia de la articulación y la activación de la COCOIN como un escenario de articulación frente a las jurisdicciones o frente a la jurisdicción especial y el potencial de trabajo en articulación con la jurisdicción ordinaria. En ese sentido, desde esos diálogos y si en comprensión de los pueblos hay algunos puntos adicionales que podamos nosotros trabajar para comprender la tarea y para articularla, pues estamos dispuestos desde la dirección con nuestro equipo de trabajo, un equipo que se ha venido consolidando con esa iniciativa y con esa ilusión también de generar cambios estructurales al interior de la entidad. Hemos también puesto estos puntos a las instituciones porque muchas veces nuestros procedimientos tienden a complejizar la articulación, pero cuando ponemos que tenemos varios puntos de encuentro, entonces ahí nos encontramos desde la cartera de agricultura con la Agencia Nacional de Tierras en tareas conjuntas, pero con muchas similitudes. Con la unidad de víctimas hemos tenido conversaciones y lo que hemos venido planteando es también poder entender el rol y la representación, por ejemplo, para el pueblo Pasto y Quillacinga de la mesa permanente de concertación, los espacios que se tienen activados también de interlocución con el pueblo COFAN, para que sean también escenarios donde nosotros podamos estar, planificar y pensar cuáles son esas priorizaciones. Seguramente en anteriores vigencias esa planificación era más discrecional. Nosotros queremos hacerla de la mano de ustedes, que ustedes nos ayuden a pensar cuáles son las rutas de ingreso, pero cuáles son además esos casos estratégicos y emblemáticos que tenemos que poner también en nuestra agenda de trabajo. Entonces, de parte de la dirección son como los puntos que hemos venido desarrollando. En estos 10 años hay una tarea que se ha activado, alguna o parte de ella con algunos resultados significativos, otra con una necesidad latente de cambios y con el apoyo del mayor Giovanni Yuley del nivel central, pues sabemos que se van a poder aterrizar para el departamento de Nariño. ¿Qué tenemos con el pueblo Pasto y Quillacinga? Se aperturó estudio preliminar para el resguardo del Refugio del Sol. Ahorita en conversaciones previas que teníamos, hablábamos como de todo lo que postó y los esfuerzos que se necesitaron para adelantar y sacar el estudio preliminar. Para esta vigencia del año 2023 con el pueblo Quillacinga y el Refugio del Sol, vamos a adelantar la demanda. Ya empezamos la tarea, nos sentamos alrededor de la conmemoración del Día de las Víctimas en un espacio muy simbólico y significativo. Y empezamos ya el proceso, queremos hacer esa articulación con la Unidad de Víctimas que también tiene Plan de Reparación Colectiva. Tenemos también un estudio preliminar para Santa Cruz de Huachabez. Para ellos también ya los compañeros de caracterización, vamos a empezar a activar las acciones. Tenemos la necesidad de presentar unas medidas cautelares con Huachabez. Esto ya está en articulación con las autoridades del resguardo. Estamos fijando como los mecanismos y los cronogramas de trabajo. Para Santa Rosa de Sucumbíos, creo que hubo un llamado muy importante frente a la caracterización de las reservas. Creo que había un temor y también algunas limitaciones en comprensión del territorio donde se quería hacer solo parte del registro del territorio. Nosotros con el equipo de trabajo hemos visto el alcance que puede tener el proceso de restitución de tierras y lo que le queremos extender a las autoridades es justamente poder hacer esa orientación desde el llamado de la identificación y el registro de las reservas. Creo que de la mano de ustedes podemos trabajar las acciones para poder hacer esa identificación. Sabemos que no es fácil el ingreso, la complejidad del territorio, pero seguramente podemos identificar unos mecanismos para que se puedan hacer los abordajes desde el llamado metodológico y de intervención que están ustedes solicitando como pueblo COFAN. Con el resguardo Icumaricanque, en realidad tenemos una deuda histórica que de cara a generar esos cambios institucionales queremos materializarla no solo en este espacio de trabajo sino en una ruta de trabajo. Con Icumaricanque se adelantó acciones y el ejercicio dio como resultado no caracterizar. Nosotros hemos visto que de fondo no se comprendieron algunas dinámicas de la dimensión del conflicto en la zona, entonces frente a eso ya estamos desarrollando mecanismos institucionales internos que tienen que ver con la revocatoria de la negación o la identificación de nuevos elementos que nos permitan reactivar el proceso y que en realidad podamos darle alcance al procedimiento. ¿Qué esperaríamos con Icumaricanque? Tener los espacios de reunión y de trabajo para que podamos hacer la caracterización y la demanda el año que viene. Sin embargo, les adelantamos que parte de las adecuaciones están para poder hacer esos ajustes institucionales y darle un alcance más favorable y progresivo a las decisiones que se están tomando. Tenemos unos temas pendientes y que en realidad yo sé que institucionalmente genera mucho temor el abordaje de los procesos coloniales. La institucionalidad había tenido lo que sí se podría decir una gran excusa y era que no había el mecanismo normativo para la clarificación y vigencia legal de los títulos, aunque incluso el decreto consultado por ustedes sí permitía la orientación del proceso bajo unas determinaciones en particular. Sin embargo, lo que se respondía desde la institucionalidad era que no contábamos con el mecanismo normativo, pues a hoy ya tenemos superado ese proceso normativo, está el decreto 1824, pero además la orientación del decreto 4633, que siempre tuvo claro que se podían adelantar los procesos con los resguardos coloniales. ¿Qué hemos dicho ahí? La tarea no la podemos pensar y adelantar solos, necesitaremos de quienes han realizado todos los procesos investigativos y todas las acciones para comprender el alcance de las escrituras, de los títulos y de dónde devienen esos derechos territoriales. Creo que ahí hemos pensado en el avance de las medidas cautelares con Huachabés y Mayama como parte de los pasos que queremos dar para comprender cómo se debería realizar el proceso alrededor de los resguardos coloniales. Creo que es parte de las acciones que queríamos exponer. En socializaciones también empezamos la tarea con el resguardo de la montaña. Sabemos de la lucha histórica que llevan ustedes por más de 12 o 14 años para la formalización del resguardo, para la restitución de los derechos territoriales. No podíamos hacer menos que empezar el proceso. Creo que ya se están coordinando las acciones para hacer la socialización del decreto, que se comprenda el procedimiento y que a partir de esa socialización podamos establecer las rutas de trabajo para que en adelante, posiblemente el año que viene, entonces adelantemos ya la caracterización y la demanda. Yo quisiera cerrar con algo muy importante y es que el decreto tiene la posibilidad de desarrollar medidas cautelares que acompañamos directamente como unidad de restitución de tierras, pero que en la lectura que uno hace del decreto, no necesariamente la unidad de restitución de tierras es quien tiene que presentarlas. Ahí hay un potencial de articulación con la Defensoría del Pueblo, pero también las mismas organizaciones, procesos, resguardos y autoridades pueden presentar las medidas cautelares. ¿Qué hemos pensado frente a eso? Nosotros hemos conocido cómo se realizan. Nosotros tenemos ya un paso a paso y seguramente una línea por donde hemos entendido que resulta favorable y que tal vez no es tan estratégico frente a las medidas cautelares, ahí es extender una invitación para que quienes tengan de alguna manera algunas facilidades o fortalecimientos en materia social, antropológica, jurídica, nos podamos juntar en la tarea de adelantar las medidas cautelares, es decir, no esperemos sólo a que la institucionalidad haga un cronograma de planificación frente a ello, sino que en articulación puedan ser acciones que desde las facultades propias que ustedes tienen como autoridades se puedan impulsar esas acciones de manera estratégica. Yo creo que en esa medida el resguardo del Refugio del Sol ha venido mostrando una ruta muy interesante que seguramente se va a exponer a lo largo de las intervenciones y tiene que ver con esa declaratoria autónoma desde la autonomía, la autoridad, de la garantía y protección de los derechos, el reconocimiento del territorio y de la cocha como sujeto de derechos, creo que es un mandato muy poderoso para que lo podamos comprender dentro de la institucionalidad. y en general, pues extender la invitación a que podamos nosotros entonces en articulación pensar cuál va a ser esa ruta de trabajo y de navegación, que no es en realidad un compromiso con Cristina Luna, con el mayor Giovanni Yule o con la dirección que tenemos en este momento, sino que es un compromiso de Estado. Y de esa manera, instauradas esas rutas, generar esos puentes de negociación para la garantía de ese derecho fundamental. Es lo que tenía por comunicarles desde la dirección territorial, nuevamente agradecer toda la fuerza que uno recoge de este territorio y de quienes hoy están aquí presentes o que incluso nos han enviado sus mandatos y sus fuerzas espirituales. Creo que tenemos que rodearnos mucho para hacer bien esta tarea en el tiempo que tenemos y creo que hay aquí también grandes aprendizajes y orientaciones frente a cómo podemos nosotros hacer la tarea de la restitución de los derechos territoriales. Así que muchísimas gracias.